Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros si no lo estáis tanto a mi canal como al canal de Blink, que encontraréis en la descripción y estamos en el nuevo modo de juego traidor, chicos, antes que nada quiero 5000 likes para más vídeos de este estilo y de que trata el nuevo modo de juego traidor, os estaréis preguntando muchos, pues bueno chicos, es bastante sencillo, el nuevo modo de juego traidor consiste en que está Bot, que es Piggy, y un traidor que ayuda a Bot a matar a todos, ahora mismo a mi no me ha tocado nada, porque no me ha tocado nada, pero chicos, vamos a intentar ver quien es el traidor y sobre todo poder huir de él, eso es prácticamente lo más importante que hay que hacer, es intentar huir del traidor y que no te mate, vale chicos, si uno huye del traidor, se acaba la partida, vale vale chicos, si huyes del traidor, se acaba la partida, el traidor pierde, pero claro, tienes que huir del traidor en un mapa, por ejemplo, como casa, que es súper pequeño, así que la verdad es que no sé qué es lo que va a pasar, yo la verdad es que tengo miedo, tengo miedo de lo que pase, literalmente chicos, ok, hay una chica aquí saltando todo el rato al lado mía que es como, no, 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 no serás tú la traidora, ¿verdad? no, 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 no pareciera, ok, ahí está Bot, ahí está Bot, ahí está Bot, ok, vale, con cuidado, con cuidado, chicos, se ha quedado bugeado, se ha quedado bugeado, acaba de matar a alguien, acaba de matar a alguien, ok, perfecto, no, 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 tranquilo, 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 la verdad es que, a ver, tengo que decir una cosa y es que el traidor tiene un montón de habilidades, puede poner trampas, tiene un cuchillo, la verdad es que tiene de todo chicos, eh, tengo que decir una cosa Y es que está mamadísimo el traidor Ok, la llave roja creo que iba aquí Así que no tengo posibilidad De poner la llave roja, aquí no hay nada Ok, y aquí Y aquí tampoco, ok Aquí tampoco, chicos, aquí no hay nada Creo, 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 literalmente No será ella, ¿verdad? Creo que es ella Creo que es ella, ay mi madre, ay mi madre Venía por mí, venía por mí Venía por mí, chicos Solo falta uno, era ella, era ella Era ella, me ha visto a mí con cara De a este, a este me lo cargo Yo iría con, hoy no, mi siela Ok, vale, con cuidado Esta la llave azul y esta la llave violeta La llave azul, iba aquí También, chicos, 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 aquí está el martillo Ok, perfecto, el martillo sí que Nos vale, porque sí que nos vale Pero no, chicos, solo falta ella, no, y está Polix, y está Polix también, uno de ellos Es el traidor, el martillo También la han usado, chicos, la han usado todo Literalmente, chicos, la han usado Todo, chicos Paren, paren, paren La han usado todo La llave, la llave amarilla iba aquí Y el código Ya está, chicos, chicos Escapamos del traidor Vamos a escapar del traidor Falta la llave plateada Pero literalmente la llave plateada Ah, claro, la llave plateada iba donde los engranajes Chicos, el traidor Ha sido parado Creo que han aquí, chicos Chicos, chicos Mataron al traidor con la pistola Chicos, tengo que decir una cosa Y es que el modo traidor ¿Vale? Es un modo bastante Por así decirlo Bastante aleatorio Porque primero te sale traidor Luego te sale infection Primero te sale traidor Luego te sale infection Pero tengo que decir una cosa Y es que ha sido algo genial Para enseñar la nueva skin débil Fijaos en cómo es esta skin Tengo que decir que esta skin Es bastante fiola Porque está bastante buena, chicos Es Piggy demonio Chicos, les pedí Les pedí que muriesen Chicos, mirad, mirad, mirad Se han matado todos, chicos Les pedí que se muriesen Porque quería jugar traidor Y se han tirado todo el mundo Desde este piso, chicos Que es como Ok No, chicos Creo que no Creo que hay alguien que está jugando Me hicieron el lío Bueno, chicos Piggy débil Piggy débil Va a venir con toda su, con toda su ira A matar a quien tenga, a quien tenga que matar Literalmente, chicos Mirad, mirad Mirad que lindo Que es el, que es el Que es Piggy débil Literalmente, chicos Ok Ahí está Y ahí está Chicos, chicos, chicos Está huyendo Es, literalmente Está huyendo No, creo que no entendió la consigna ¡La matamos! ¡La matamos! Ahí está Piggy, Piggy, Piggy débil Hizo todo lo que tenía que hacer Para poder, eh, sobrevivir Y ahora, chicos Vamos a jugar un nuevo modo de juego Otra vez Que es traidor De nuevo Y vamos a ver si me toca Ser traidor Chicos Soy traidor ¡Vamos! Y te necesito, eh Parar a toda la gente ¡Vámonos! Soy traidor, chicos Soy traidor en el mundo En el nuevo modo de juego De Piggy Y vamos a ver ¿Qué onda con todo esto? Vamos a ver Vamos a ver ¡Hola! ¡Tí! ¡Tú vas a morir primero! ¡Sí! Chicos, en serio Quiero matar gente Quiero matar mucha gente Pero tengo que esperar, supongo Así que de mientras Voy Voy a agacharme Voy a agacharme Voy a ponerme así Tipo ¡Ole! Y vamos a ver Porque, claro Ahora mismo Creo que 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 no tengo ni idea, chicos No tengo ni idea De cómo va este asunto Porque no tengo ni idea Ok ¿Vale? Y chicos Espero que nadie se chive Espero que nadie se chive Porque espero que nadie se chive De que De que soy De que soy el asesino Porque no estaría bueno Si alguien se chiva Si alguien Si lo mató Y lo malo, chicos De esta clase de juegos Es como Modern Mystery Y todo eso Chicos Que hay gente que se puede chivar Y es como Es como Eso Eso es lo que Eso es lo que menos me gusta De esta clase de modos de juegos Chicos Creo que después de un minuto Ahora concretamente Recibes un cuchillo Fijaos, chicos Recibí un cuchillo Y vamos a ver Que onda Con todo esto ¿Vale? Chicos Vamos a ver Que onda Chicos Creo que me está Creo que está mirando A ver si Si pongo alguna trampa O algo ¿Vale? Y es como Ok Vale Voy a ver si me sigue Voy a ver si me sigue Voy a ver si alguien me sigue Chicos No me sigue nadie Quiero sacarte el cuchillito Ahí está Ahí está Ahí está Creo que una chica Entró por aquí Ahí está Toma Toma Cuchillazo Cuchillazo Está muerta Está muerta Está muerta Vale chicos Voy a ver si nadie me delata Ok Por ahora nadie me ha delatado Perfecto Ok Vale 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 Puse una trampa ahí Puse una trampa ahí Espero que nadie se haya dado cuenta De que he puesto una trampa Nadie me ha delatado Nadie me ha delatado Al menos no por suerte Chicos Tengo que decirlo Toma Otra 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 Ok 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 Toma Otra Vamos Pues voy a ver si me han delatado o no Ok 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 Chicos Ya está Ahí en Puseola Hiciste muy bien Y creo que con eso Ya estoy delatadísimos No chicos Nadie lo está diciendo Es genial cuando nadie lo dice Es genial Voy a hacer Voy a hacer la guarrada del siglo O como yo lo llamo El método para que nadie escape Ok Vamos para acá Vamos para acá Creo que solo queda una persona Literalmente O dos Creo que quedan dos No estoy seguro Pero es como Ok 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 Con cuidado Con cuidado chicos No, no Está todo Está prácticamente todo puesto Está prácticamente todo puesto No Me persigue el payaso Chicos Como que me persigue el payaso Si soy traidor También me puede perseguir el payaso Chicos Jodeme 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 Me estoy muriendo Me estoy muriendo Uy Casi saco el cuchillo Casi saco el cuchillo Casi saco el cuchillo Ok Vale, 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 vale Me está persiguiendo el traidor Me está persiguiendo No, no Que claro El traidor soy yo No, este Me está persiguiendo el payaso El traidor El traidor soy yo Chicos El traidor no me puede seguir Pues claro Yo soy el traidor I am the traitor Ok Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Va a aparecer por aquí la chica Va a aparecer por aquí Va a aparecer por aquí No hay nadie agarrando eso Chicos No hay nadie agarrando eso Que es como Ok Vale, vale Vale, el traidor El traidor ha puesto trampas Chicos El traidor ha puesto trampas Que soy yo Muere Muere No No Se me escapó Se me escapó Jodeme Jodeme Ahí está Muere Pauli Vale, ya está Una menos Ok Creo que falta solo uno Falta De hecho Creo que solo falta uno Ok Y no sé dónde está Chicos Es como Ok Vale Falta Falta solo una persona Falta solo una persona Creo que me va a venir con la pistola Y me va a hacer el lío Chicos Creo que me va a venir con la pistola Y me va a hacer el lío No me mates Chicos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el que falta? Porque literalmente Solo falta una persona Y no la encuentro Aquí está 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 Muere Muere Gane 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 Vámonos Gane Ahí está Chicos 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 He ganado Chicos Estamos en Infection Y tengo que decir Una cosa Voy a ayudar A Pollix Que es el que le ha tocado Ser Piggy A poder matarlos a todos Vosotros preguntaréis ¿Por qué? Y la respuesta es Porque tengo la nueva skin Y me gusta Y quiero utilizarla En serio Es por eso Literalmente Es por eso Necesito la nueva skin Ok ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece Piggy? Aquí Mátame Mátame Ahora somos dos demonios Vamos Ok Perfecto chicos Somos dos demonios Contra ellos Vamos a ver Si podemos Si podemos Luchar Y ganarles Literalmente Yo mi único objetivo Ahí está Ahí está Ahí está Están 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 Aquí Están Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Ok Toma Muere Ven aquí No tío No Ha escapado Pero si le he hecho la táctica Le he hecho la táctica Y mamá Se ha escapado Se ha escapado Se ha escapado Ok Ok Vale Vale Eso fue muy No Se la cargaron Chicos Se la cargaron Ahí está Somos cuatro ya Tío Bueno Esa Ellie La verdad es que no sé Si es jugadora O si es persona normal Y ahí está Y ahí está Kawaii Kawaii Vas a dejar de ser Kawaii Porque está muerta No Pero le he dado Le he dado Le he dado Chicos Le había dado Tío Le había dado Que loco Ok Ok Chicos Se está yendo para arriba Creo No 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 Me ha hecho el lío otra vez Me ha hecho el lío otra vez Toma Se la cargaron Y Game Mobile Pero te digo que ahora sí Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Que os suscribáis Tanto a mi canal Como al canal de mi link Que encontréis en la descripción Y así Digo que nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto